Declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Atención a esta información importante de última hora sobre el país de Venezuela porque hace algunas horas el dictador venezolano Nicolás Maduro se había reunido en el Palacio de Miraflores para saber exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos. Nicolás Maduro quiere saber los próximos pasos que va a tener que tomar el país estadounidense ya que afirman que están muy cerca de capturarlos. Nicolás Maduro ahora en esos momentos se estaría encontrando encerrado, se encuentra encerrado en el Palacio de Miraflores buscando así la forma de poder escapar. Ya tiene clara información de que la DEA y la CIA ya se encuentran en la ciudad de Caracas y se están preparando, señores, una emboscada en donde las diferentes fuerzas internacionales se han unido para derrocar al dictador, sacarlo definitivamente del cargo. Más de mil militares del grupo ELIC del país estadounidense se han desplegado en lo que va corrido de este año. En las diferentes fronteras de Venezuela ya Maduro y sus funcionarios han sido acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso estarían afirmando que se van a tomar acciones contundentes para poder aplicar así el golpe final, el cual derroque a toda esta dictadura de Venezuela y definitivamente el país sea libre. Los Estados Unidos han confirmado que se estaría necesitando el apoyo, nada más y nada menos que de la comunidad internacional, para que los países den su firma y autoricen de una vez por todas el despliegue de todas estas armas del Comando Sur, cuales se encuentran en el Caribe desde hace mucho tiempo combatiendo a todos estos grupos B y criminales, los cuales se encuentran vinculados con el régimen dictador. Ya toda esta maquinaria del Comando Sur deberá estar preparada, deberá estar lista para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se van a permitir más violaciones de derechos humanos, por eso es que muchos líderes de la oposición han decidido ahora enviar un mensaje muy contundente en representación de todos los venezolanos a Estados Unidos para que le pongan urgentemente atención, para que respondan a todo lo que está sucediendo en el país de Venezuela. Todas estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar así pasar a todas estas tropas norteamericanas a territorio venezolano y acabar definitivamente con este régimen dictador. Por otra parte, también nos ha llegado la información de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven todos estos presos políticos en Venezuela y han afirmado que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar, el cual expulse a Nicolás Maduro del cargo y a todo su régimen dictador. La oposición venezolana también ha pedido acciones contundentes inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar así definitivamente con la captura de Nicolás Maduro y todo su gobierno dictador. Ya el país estadounidense ha afirmado que el régimen de Nicolás Maduro lo que representa es un riesgo para la seguridad nacional de los países aliados a Estados Unidos, ya que dice tener misiles rusos, los cuales podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Por eso, lo mejor que pueden estar haciendo es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente, señores, del poder a toda esta gente que usurpa el poder en Venezuela desde hace mucho tiempo, mis amigos. Estas son las noticias de último momento. Vamos a ver qué va a poder estar pasando con todo este régimen dictador en el país caribeño porque la gente está pidiendo libertad. La gente ya no quiere aguantar más esta crisis, ya no la soporta más. Quieren la libertad, quieren que derroquen, que saquen definitivamente a todo este régimen dictador del país de Venezuela y queden libres, señores, y el país puede estar en libertad definitivamente. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Oído, máxima alerta, frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá, financiada desde Washington. Se tiene también, por otro lado, información importante de que Nicolás Maduro ha confirmado el despliegue de más de 150 efectivos de la fuerza militar bolivariana por las fronteras de Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, ha confirmado que él no va a entregar el poder y ha asegurado que está listo y preparado para cualquier respuesta internacional ante todos estos actos incrédulos por parte del gobierno del país estadounidense. Se ha pronunciado, señores, y ha anunciado que no va a permitir las represiones y los desafíos del régimen en contra de la población venezolana. Toda la comunidad internacional ha convocado a una inmediata reunión para poder así definir de una vez por todas la última opción, la cual se encuentra desde hace mucho tiempo sobre la mesa, la cual es una inminente, señores, intervención militar. Todo el armamento será puesto en acción para dar el golpe contundente que expulse definitivamente a Nicolás Maduro del poder. Por otra parte, la información que tenemos es que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha afirmado que la dictadura de Nicolás Maduro ya definitivamente ha sobrepasado todos los límites, los cuales eran prohibidos de cruzar, ya que está desafiando a todos los países, señores, a muchos gobiernos internacionales y todos estos van a ser castigados por la justicia norteamericana. Mis amigos, así como lo están escuchando, definitivamente le está llegando la hora al régimen. No sabemos qué va a volver a llegar a pasar, pero sabemos que el país estadounidense en cualquier momento puede estar arremetiendo en contra de toda esta dictadura en Venezuela. Le llega la hora al dictador y a todo su régimen en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Ok, esta es una información importante, mis amigos, porque Maduro asegura que está listo para cualquier batalla y que no está dispuesto a entregar el poder a la oposición, señores. Así de fácil la ha dejado el dictador venezolano. Nicolás Maduro ha repetido en varias ocasiones que las tropas deben estar preparadas, listas para lo que venga. Maduro teme a los movimientos. Hace algunas horas se confirma, el pueblo sigue levantado contra la dictadura. Las marchas y protestas ya llevan más de un mes y medio exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Presten mucha atención a todo esto, mis amigos. Pues como ya lo acaban de escuchar ustedes, señores, están viendo, los venezolanos están aguantando hambre. Han asegurado que los profesores siguen levantados. Más de un mes, señores, han hecho ya marchas y protestas exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Y han asegurado que convocaron una marcha total en Caracas. Nos vamos a levantar, nos vamos a unir y nos vamos a hacer sentir con el dictador. Pues como pueden ver, señores, los bolívares ya no valen nada. Se pueden ver bolívares tirados en las calles, en las carreteras. Nadie quiere trabajar por bolívares. Tenemos el sueldo más bajo en Sudamérica. Y esto nos tiene en la pobreza extrema. Maduro trata de ocultar toda la información de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Pero nosotros vamos a continuar levantados y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Pues así sale un titular en donde han confirmado algunos docentes de la ciudad de Caracas que protestan ante la Inspectoría del Trabajo con Cadena Humana. Han asegurado, no podemos seguir esperando más, tenemos hambre. Él nos llevó a salir a las calles nuevamente. Sabemos que nos estamos arriesgando, pero exigimos la renuncia del dictador Nicolás Maduro. No ha resuelto los problemas del pueblo y no los va a resolver. En ningún momento lo va a hacer. Venezuela tiene hambre. No es justo que los docentes ganemos de 5 a 6 dólares mensuales. Nos toca trabajar en otras cosas para poder sobrevivir, para poder comprar comida. Estamos aguantando hambre, han repetido en varias ocasiones los docentes, en donde ellos mismos han asegurado que exigen la renuncia inmediata y contundente del dictador venezolano Nicolás Maduro. No aguantamos más esta dictadura y seguiremos en las calles, pero ahora no nos vamos a unir para hacernos sentir en Caracas. Las marchas y protestas, señores, siguen a nivel nacional, ya que los trabajadores públicos no aguantaremos más esta dictadura. Nicolás Maduro no ha cumplido en todo y exigimos su salida contundente. Mis amigos, así como lo están escuchando, presten mucha atención porque continuamos con otra noticia importante, señores. Presten mucho atención a todo eso porque se estaría destapando una información importante de lo que está sucediendo en los cuarteles de la FAN y el Ejército, quienes abandonan masivamente las instituciones gastrencias. Miles y miles de militares estarían desertando, entregando su carta de renuncia. Así se habría detallado hace pocas horas en un titular, señores. Presten mucha atención a todo esto porque con ese titular, señores, se acaba de confirmar la noticia. Ya se dieron cuenta de que Nicolás Maduro no confía realmente en la FAN, así lo habría detallado. Maduro no confía en su Guardia Nacional Bolivariana, el componente que más lo ha defendido. ¿Pero por qué? Porque ellos ahora también, este componente es el que más ha tratado de defender y de ayudar al pueblo, a pesar de que han defendido también a Nicolás Maduro. Pero muchos de ellos están ahora en contra de la dictadura venezolana, asegurando que Nicolás Maduro ha llevado al país sumido a una crisis, a una crisis, señores, mucho peor. Pero lastimosamente no se va a recuperar hasta que Nicolás Maduro no entregue el poder. Definitivamente el pueblo está pidiendo a gritos que saquen al dictador. Le pide a la comunidad internacional, al país estadounidense, que colaboren, señores. Pero algo puede estar pasando en Venezuela. Algo puede llegar a pasar, mis amigos, así como lo están escuchando. Noticias de Venezuela y el mundo, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal. Compartan el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificación, le des like, déjenos todos sus comentarios, siguen y díganos de qué país nos escriben para enviarles un cordial saludo a todos. Gracias una vez más y chao, chao.